El Viento es una tradición cristiana que simboliza el plan cruzo de las cuatro semanas del viento. Es una tradición cristiana que sigue entre la vela y el tercer domingo. Llamada Domingo Gaudete o Domingo de los Días, Aleluya que sentimos que vivimos presentando a Shusha. ¡Suscríbete! 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 El árbol de Navidad, un elemento decorativo usando el pino al ser un árbol de ojos creme, simboliza el amor a Dios. El árbol de Navidad 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 El árbol de Navidad